El dormitorio es la habitación del hogar donde más tiempo pasamos en la vida. Pero curiosamente es una de las últimas prioridades a la hora de decorarlo. Somos Aldo y Rodrigo del Blog del Decorador. Y junto a Tricolor queremos mostrarte tres niveles para incorporar color en tu dormitorio. Una de las maneras más simples de decorar el dormitorio es pintando un arco en la pared. Te permitirá enmarcar la cama y reemplazar el respaldo. El coral a recife de la paleta de colores del decorador es un tono perfecto para aplicaciones puntuales en la pared. O incluso para pintar toda la habitación si quieres algo más jugado. Este color se complementa muy bien con otros neutros como el blanco perfecto o el gris plateado de tricolor. Ahora, si los rosa no solo tuyo, queremos presentarte una alternativa más neutral. El lavanda crepúsculo de la paleta de colores del decorador es un tono de azul cálido, como amanecer. Ideal para poder incorporar un espacio sin enfriar demasiado la habitación. Según la psicología del color, el azul aporta paz, tranquilidad y confianza. O sea, todas las sensaciones que queremos tener en el dormitorio. Lavanda crepúsculo combina excelente con tonos amarillo, madera y nuestro favorito, el rosado. ¿Estás listo para hacer algo más heavy en el dormitorio? Entonces, ¡sigue adelante! Según la psicología del color, los tonos negros se asocian con el prestigio, lujo, elegancia y poder. Perfecto para sentirse el protagonista de la serie y no un actor de reparto. Manenco Sofistiqué funciona mejor en espacios con mucha luz natural o en el caso contrario con luz artificial pero estratégicamente ubicada. Como los tonos oscuros tienden a atrapar la luz, es importante combinarlo con objetos blancos y superficies reflectantes. Renovar tu hogar con color, pinta bien, pinta con tricolor.